Mira, siempre en nuestro protocolo de emergencia dice que hay que reunir la Comisión de Emergencia, ya he citado a todos los integrantes de la Comisión de Emergencia, están todos tomando nota de los problemas que pueden existir en la comunidad. Tenemos todo el equipo de servicios públicos, obras públicas, estamos viendo cómo escurre el agua porque llovió mucho en toda la zona y no solo acá en Villanjas, sino en toda la zona. Está viniendo agua de otros lugares. La calle mía, por ejemplo, realizando la torre y la 1 de mayo, está totalmente tapada y eso pasó toda la vida, no desde ahora. Nosotros hicimos muchos canales, cuneteo, alcantarillado, pero Villanjas necesita más conectividad. Fueron muchos años que no se hizo, bueno, ahora se está haciendo, pero por supuesto, cuando llueve así, contra el factor climático, no hay forma de solucionar rápidamente la situación del agua. También estamos viendo cómo escurre, queremos ver esta tarde los resultados del escurrimiento, porque en el momento que llueve no se puede hacer ningún análisis in situ, entonces ahora cuando termine de escurrir el agua o por lo menos empieza, está escurriendo bien, estamos observando, esta tarde veremos, hacemos un análisis a las 5 de la tarde otra vez a la Comisión de Emergencia y vamos a ir viendo los lugares puntuales donde puede surgir algún problema. Por ejemplo, si no se puso una alcantarilla en un lugar determinado o no se hizo cuneteo porque faltó tiempo, hace 3 años que trabajamos sobre esto, se va a ir tomando nota para seguir haciendo un relevamiento y hacer todo lo que está faltando en el transcurso de este año que viene. Nosotros sabemos que se ha avanzado mucho con respecto a los agua y cuneteo y se hicieron miles de metros de canales, 87.000 metros de cunetas, 300 alcantarillas, pero Villángelo es grande, se amplía cada vez más, tiene barrios bajos y hay barrios donde los barrios bajos a veces no tienen tan rápida la evacuación del agua, casas que se hicieron y barrios enteros que se hicieron en zonas bajas, que la factibilidad no podían haberse hecho en esos lugares, barrios que se hicieron, que se le dieron factibilidad y ahora vemos que no tienen luz, no tienen agua, es bajo, no tienen rimpio, todo eso está prohibido directamente. Nosotros, por ejemplo, para emprender una obra ahora nos están pidiendo todo ese tipo de documentación previa para poder iniciar un barrio en un lugar determinado porque si no cae sobre el municipio todos los problemas que puede haber después con respecto a la accesibilidad del barrio, el cuneteo del barrio, el cantarillado del barrio y las luces que necesita. Entonces, tiene que saber la gente que eso no es un problema específico del municipio. Por ejemplo, hay barrios que se construyeron mal, es decir, cuando lo construyeron, lo construyeron en un lugar bajo, lo construyeron en un lugar que no correspondía, no sé por qué le dieron factibilidad en esos lugares. Bueno, nosotros estamos hace tres años, pero estamos viendo todo eso que es, digamos, el municipio de Villanque quiere ser resiliente, es decir, de alguna manera ir superando todos los problemas que no se hicieron en un momento o se originaron en un momento y todavía los tenemos, pero nosotros estamos trabajando sobre eso y creemos que se va a avanzar mucho este año siguiente. Pero por ahora, en este momento, la urgencia es salir a solucionar los problemas que tiene algún vecino que tenga algún problema. Y bueno, vamos a seguir la comisión de emergencia trabajando en forma continua todo el día y si deja de llover, yo creo que el agua se va a ir rápidamente porque hay mucho desagüe. Si hay, son uno o dos casos, pero también estamos diciéndoles que esperen un poquito, no abandonen la casa porque sabemos que pueden tener problemas después de seguridad. Es decir, queremos preservar los bienes de la gente, queremos que la gente se quede tranquila porque nosotros vamos a seguir operando con todo el equipo de gobierno nuestro y vamos a ir solucionando los problemas a medida que se van surgiendo. En estas emergencias, las emergencias hay que estar bien organizados, tener un equipo de conducción que maneje bien la documentación y todos los papeles que se van a hacer para poder solucionar los problemas de la gente y para que, digamos, todo lo que se pueda resolver inmediatamente lo vamos a hacer y después vamos a ir viendo, como dije hoy, lo que a futuro se puede hacer para evitar que cuando llueve tanto en Villancha, muchas veces también el factor climático es imposible de manejarlo, se inundan países enteros, digamos. Pero bueno, en este caso nos tocó hoy a nosotros, otras veces le tocó a otros pueblos y bueno, vamos a ir solucionando. Nosotros ya tuvimos una inundación cuando yo me inicié de 2.200 milímetros en la zona, hemos superado eso y eso nos ayudó mucho a mejorar todas las calles, el ripio, el cunesteo y el alcantarillado. Y bueno, vamos a seguir haciendo eso porque realmente nada tiene solución inmediata. Pero todas estas cosas sirven, sirven, porque ahí tomarlo también. La parte buena es que va a haber agua para el campo, hay sectores a lo mejor que ahora es mucha el agua que hay, sectores ganaderos y también, y la parte mala sería la cantidad de acumulación de agua que hay hoy. Pero también si tomamos nota de lo que está pasando y los problemas que hay, podemos ir solucionando a futuro. Así que también eso lo tomamos como positivo y tenemos que seguir trabajando en forma continua en eso. A los vecinos les digo que vamos a seguir trabajando como siempre, nosotros siempre fuimos allegados a todos los barrios, los vecinos, vamos a solucionar los problemas que se pueden solucionar. También he recibido, hice una comunicación con el gobernador de Chaco, con el ministro de Desarrollo Social, el ministro Acosta, me dijo que va a tratar de darnos una mano en esto, porque realmente muchas veces cuando hay inundaciones, todo el equipo de gobierno provincial baja a las ciudades, a los pueblos a ayudar. En este caso, nosotros por ahora estamos trabajando personalmente con el equipo nuestro, pero por supuesto tuvimos una comunicación ya con el gobernador de Chaco. Gracias.